El Pío vive de Bo, el Bo vive de su bojería, yo soy Pío y vivo de Bo, aunque tú me matas Es una brujería, el problema es que la música es maldad, es maldad, es maldad Se ha vuelto tremenda por acá, por acá, yo china Y si no busco un contrato, me lo joden, si no busco una Eva, me la joden Si yo conmigo es porque usted va nada, ya no hay nada, ya no hay nada Oye, mira, no quiero que nadie venga a pedirme ayuda ni na' Que esta fama no hay millón El Pío vive de Bo El Pío vive de su bojería, yo soy Pío y vivo de Bo Aunque tú me matas la brujería, el problema es que la música es maldad, es maldad, es maldad Esto se ha vuelto tremenda por acá, por acá, yo china Yo soy Pío, voy a vivir de Bo Por eso conmigo es combustible, ya no hay nada, ya no hay nada Mira, que te molesta que yo suba, que te molesta que yo llegue, que te molesta que te corones, pero con esto no te emociones Venga, no te pienses que las cosas tuyas van a funcionar, que tu brujería no me va a dejar llegar Te he equivocado, loco, ese es mi destino, tú me lo atrasaste, pero en mi camino me toca Ay, no te pienses que yo no me voy a mover con la NASA me toca Toco dosis grande, por encima de la ropa se me brota, tú no lo ves El Pío vive de Bo El Pío vive en su bobería Yo soy Pío y vivo de Bo Aunque tú me matas la brujería, el problema es que la música es maldad, es maldad, es maldad Esto se ha vuelto tremenda por acá, por acá, yo china Por eso yo soy Pío, yo voy a oírte por Cuando te va nada, ya no hay nada, ya no hay nada Para que tú me llamas si tú no me conoces Para que tú me llamas si tú no me conoces Soy Cata, yo me llamo como quieras Soy Canga, yo me llamo como quieras Oye, loco, tú estás loco Yo no sé si te cingaste un loco Te comiste un loco, te fumaste un loco Me cajera, me trae, tú estás loquita Y tú a la puesta con la banda arriba Y tú a la puesta con la banda arriba Y tú a la puesta con la banda arriba Y tú a la puesta con la banda arriba Es que esto es pa' eso que me sigas, hasta más El Pío vive en Bo Hoy es su bobería Yo soy Pío y vivo de Bo Hoy es su bobería El problema es que la música es mata, es mata, es mata Es que se ha puesto el camino a vuelca, vuelca a ir a China Yo soy Pío, yo voy a oírte por Por eso conmigo es combustible a nada, ya no hay nada, ya no hay nada Caballero, caballero, miren Muchos años que me han hecho Muchos años que me han hecho Pero yo me voy a pegar hasta el techo yo voy a llegar Mi destino es real Mi destino es real Pregúntaselo a mis marinos Pregúntaselo a remolinos Bendiciones pa' la cura Bendiciones pa' mi chama Bendiciones pa' mi mujer Desde que te conocí Volví a nacer, mi blanquita linda Eres mi luz, eres mi vida Blanquita linda Bendiciones pa' mi sobrino Pa' mi hermano Ey, pa' mi hermano William González Pa' mi papá que está en el cielo Y pa' mi abuelita que está en el cielo Los amo Michele Gaudi